Bienvenidos a mi canal, yo soy Echela Cosedora, hoy veremos cómo funcionan los esmaltes de stamping sobre blanco y sobre negro. Así que ustedes y yo, vamos al taller. En mi mano izquierda tengo blanco aplicado, en mi mano derecha tengo negro. Voy a usar la placa Freewheel. Obviamente voy a aplicar una base de pillow o un protector de cutícula alrededor de mis uñas para que la limpieza sea mucho más fácil. Esto lo hago cuando voy a usar texturas de uña completa. Estos son los tonos que voy a usar, violeta, azul, verde, amarillo y naranja. Estos colores son muy pigmentados, por eso son especiales para stamping. También voy a usar el violeta, simplemente vuelvo a hacerlo, aplico el rosado, fíjense cómo mezclo, raspo mucho más de una vez. Y aquí lo voy a hacer sobre el negro. Fíjense cómo es de pigmentado que alcanza a verse sobre negro. Ahora violeta, amarillo. Hago la mezcla haciendo como subiendo y bajando el estampador. Ahí no me salió tan bien, entonces voy a volverlo a hacer. Mezclo, subo, bajo, subo, bajo. Ahí me quedó la mezcla. Y me voy directamente a las uñas. Ahí estoy aprovechando haciendo los dos al tiempo, pero miren, se mancha mi esmalte. Así que no, no sé, no me gustó mucho. Así que prefiero hacerlo un poco más lento, pero fíjense, todo fue un fiasco. Vuelvo a solamente una mano. Hago simplemente la mezcla rápidamente. Quedó mal raspado, entonces simplemente se va a la cinta. Se descarta. Mezclo, recojo y ya mucho mejor, entonces estampo en la siguiente uña. Voy a hacer como una especie de degradé de dos tonos en cada una de las dos manos. Para que ustedes vean cómo se ve sobre blanco y cómo se ve sobre negro. Esto es de mucha, mucha paciencia, de repetirlo varias veces. Entonces practiquenlo con esmaltes que no son de stamping para que ustedes como que tengan el ritmo de los dos, de los cruces que tengan que hacer en el momento de mezclar los tonos. Miren cómo se ve sobre negro. Me encanta porque es un color muy, muy perfecto. O sea, se ve muy vivo. Si ustedes intentan hacer esto con esmaltes que son tradicionales, muchas veces sobre negro, lo que va a pasar es que se van a ver transparentes. O sea, el color no se va a sentir o no se va a ver. Muy bien, aquí tengo azul y violeta. Entonces vamos, fucsia amarillo, no, fucsia naranja, fucsia amarillo, fucsia verde, fucsia azul. Y por último voy a hacerlo en el otro sentido de fucsia violeta para que sea por la parte del pulgar. Realmente las combinaciones me parecieron súper lindas y esta figura, esta placa también me parece fantástica. Esto es lo que tienen que evitar. Bueno, primero, no había limpiado bien el estampador, es un error mío. Y segundo, que la mezcla se vea, no se vea como la transición, sino se vea dividida línea por una línea en la mitad. Entonces la idea es que simplemente ustedes vean la combinación. Bueno, aquí por último estoy limpiando el mantel de silicona con cinta muy rápidamente. No les digo mentiras y este sí, obviamente me lleva mucho más tiempo, pero es un diseño perfecto que yo sé que les va a gustar. Por último, el brillo con mucho cuidado para que no se corra. Retiramos. Listo, me pasé un poquito, voy a limpiar y ya. Aquí está sobre negro y sobre blanco. Díganme en cuál se ve mucho mejor y cuál les gusta a ustedes. Les mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.